Buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo noticiero para el canal. El día de hoy volvemos con la data más picante e importante que aconteció los últimos días en la comunidad de Izquierda Royale. Así que mi gente, muy importante, suscríbanse al canal, dejen su like, pasemos con la data. Empezamos con un tema de baneos, y es que banearon a varios jugadores del clan Fenix, clan top de ladder de la temporada anterior, donde personas como Mojaveet Light y Anaban terminaron la temporada. Por ejemplo, el número 13, el 63 y el 70 del mundo de la temporada anterior de este clan, fueron baneados, además de otros 7 jugadores que, en el top 1000, quedaron baneados de este clan. Eso es lo curioso, porque hay diferentes versiones sobre el porqué del baneo. Uno dicen que los de 50 stars, bueno, los que dijeron algo, no, que pasó esto por allá. La verdad es que no termina de estar completamente claro, lo que sí es que hay varios baneados de este clan. Y otra curiosidad que sale a la luz con todo esto, es que ya no aparece, o al menos a mí no me aparece, el mensaje de que esta cuenta fue borrada permanentemente. Ahora, al abrir cualquiera de los perfiles de alguien que fue baneado de forma permanente, simplemente se queda en blanco y no muestra ningún tipo de mensaje. Otra cosa importante que aconteció en los últimos días fue el hackeo a dos cuentas de Team Queso. Una de ellas, la cuenta principal de Twitter del equipo de Esports Español, propiedad de Árvaro 845. Y también la cuenta que tienen compartida con Fanatic, la de Fanatic Team Queso, que es un equipo de LOL, en el que ellos, bueno, tienen una especie de alianza. Estas dos cuentas fueron hackeadas y obviamente no tuvieron acceso ni poder entrar a ninguna de las dos durante varias horas. Cuentas que se utilizaron para promocionar criptomonedas, que al entrar en los enlaces, obviamente, perdías absolutamente todo. Te hackeaban hasta los calzones. Así que espero que ninguno de ustedes haya abierto ninguno de esos links. Y se ve que esto está haciendo una ola de hackeos, por así decirlo, con links en donde vos entras y obviamente ya cagaste toda tu información. Así que tengan mucho cuidado qué tipo de links abren. Porque, por ejemplo, al dueño de 9Z, a Frank Caster, también le pasó exactamente lo mismo. Les roban las cuentas, quitan la foto de perfil, el banner, y ponen mensajes en inglés promocionando criptomonedas y obviamente etiquetando a una cantidad de gente impresionante. A los chicos de Team Queso les pusieron una cantidad de tweets arrobando a gente que simplemente fue una locura. Así que tengan mucho cuidado porque las redes sociales hoy en día están muy, pero que muy inseguras. Y en cualquier link te pueden robar toda la información que tengas. Y como se venía diciendo, el día de hoy Clash Royale en un mantenimiento metió unos cambios de balance de emergencia. Y es que se estaba viendo ya desde la temporada anterior un meta muy tóxico de terremotos. Sí, masos de terremotos en los que literalmente, si el rival no podía llegar, empezaba a ciclar terremotos. Y no había nada o prácticamente nada que hacer en contra de ello. El daño que hacía Torres era simplemente impresionante. Y eso sumado al daño de estructura, se hacía del terremoto una de las mejores cartas. Que hasta podía usarse de win condition siendo un hechizo. Entonces, Clash Royale se puso las pilas, se escuchó a la comunidad que se estuvo quejando muchísimo al no haber esa carta de los cambios de balance. Y le metió un nerfeo importante. Menos 23% de daño a Torre de Coronas. A las Torres de Arquera y a la Torre del Rey le hace 23% menos de daño ahora mismo. Además tocaron otra de las nuevas cartas que es el Gran Minero. El Gran Minero en que parecía en un principio que iba a estar roto, pero no, la gente no lo usaba. Hasta que el día de hoy le bajaron una gota de elixir a la habilidad. Ahora cuesta una gota simplemente. Y ya no se puede mover, no se puede mover con absolutamente nada. Creo que simplemente se puede mover con el tronco, pero ya la bola de nieve, el bolero y todas esas cartas que hacen desplazamiento ya no la mueven. Así que buff importante y quiero que me cuenten un poquitito. ¿Matan el terremoto? ¿Va a estar roto ahora sí el Gran Minero? Los leo en los comentarios. Y con mucha polémica el día de hoy se anunció el siguiente ticket dorado. Que dará un pase directo a las finales de la CRL 2022. Mucha, mucha, excesiva cantidad de polémica. ¿Por qué? Porque por primera vez una de las maneras en las que se van a poder clasificar las CRL va a ser mediante el torneo global, el torneo real. Ese torneo que tenemos, sin última, dos veces al mes. Que por 500 gemas te dan unos premios extra. Y que te da una linda insignia para tu perfil. Si quedas top 100 te dan un lindo emote, te dan 100k de oro. Ahora va a haber uno especial de la Queso Cup. En el que el top 128 va a clasificar a un bracket cerrado. En el que uno de ellos va a llevarse el ticket dorado para la siguiente final de la CRL. Acompañando al único clasificado hasta el momento, Samuel Basotto. Y es que le digo, el top 1 se va a llevar 30 mil dólares. El top 2 se va a llevar 15 mil. Y el top 3 se va a llevar 5 mil dólares. Prácticamente no dio opiniones a favor. Casi todas fueron en contra. Y criticaron duramente esta decisión de Supercell de hacerlo de esta manera. Así que me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál es su opinión sobre este nuevo formato de clasificatorio para la CRL World Finals 2022? ¿Les gustaría que hagamos un video dando mi opinión y explayándome completamente sobre este ticket dorado? Y lo que tenemos hasta ahora en la CRL. Los leo en los comentarios. Hablemos un poquitito de dos comunicados importantes en la escena competitiva de Brawl Stars. El primero es el de Chasma Gaming. Que anunciaba la separación de Marcel de su roster oficial de Brawl Stars brasileño. Que bueno, ahora mismo no va a contar más con los servicios de este pro player. Por temas un poquito de comportamiento y profesionalismo. Caso muy parecido al de Clash. Que anunciaba la desvinculación de P.E.K.K.A. con este comunicado. Clash anuncia la rescisión del contrato del jugador del equipo de Brawl Stars P.E.K.A. En nuestro club valoramos el desempeño deportivo, pero mucho más el comportamiento, profesionalismo y los valores de quienes nos representan. A partir de un incumplimiento contractual, lamentablemente hemos decidido la desvinculación del jugador. Nuestro club es una familia y las decisiones que tomamos son para mantener ese sentimiento que está presente en el resto de los jugadores. Le deseamos lo mejor a P.E.K.K.A. en su futuro deportivo. Y queremos agradecerle haberle sido parte de Clash y vestir nuestros colores. Por ayudarme mucho con esta última data, quiero mandarle un fuerte shoutout a Pupi. Y nada mi gente, hasta acá el video de hoy. Realmente espero que les haya encantado. Discúlpenme si me notaban un poquitito más de caído de lo normal. Es que estoy muy cansado, demasiado cansado. Pero este video no podía esperar, así que yo, en compañía de Spike, les trajimos este video el día de hoy. Porque para mí las noticias eran lo suficientemente frescas e importantes como para que ustedes las tengan lo antes posible. Así que si les gustó, a pesar de todo, dejen su like, suscríbanse al canal y nosotros nos vemos en la próxima. Chau chau.